Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal vieja que viaja, estoy caminando como una loca por el centro de Cartagena porque quiero mostrarles cómo es ir desde aquí hasta el terminal de buses sin pagar taxi Hey mi gente, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal vieja que viaja si no te has suscrito te invito a apretar ese botón y suscribirte y activar la campanita Vamos a mostrarte, vamos, vamos, voy a mostrarte cómo es llegar desde el centro histórico de Cartagena al terminal de buses por si estás viajando en bus y así ahorrarte lo del taxi, el taxi normalmente desde aquí cuesta más de 30 mil pesos pero si te vas de esta forma simplemente te costará 10.600 pesos más la tarjeta de Transcaribe si no quieres comprar la tarjeta del Transcaribe, Transcaribe es como la empresa de buses de carril exclusivo aquí en Cartagena y si no quieres comprar esa tarjeta puedes preguntarle a alguien a ver si te vende el pasaje, darle el efectivo y que esa persona pase la tarjeta o también hay revendedores, te lo venderán un poquito más costoso pero tampoco es algo grave, 3 mil pesos usualmente cobran Esta es la estación centro, si vas a la torre del reloj de Cartagena, todo el mundo la conoce hacia la izquierda vas a encontrar esta parada, ok, entonces vamos a entrar El bus que tienen que agarrar es el X104, sin embargo revisen, pregunten en su hotel por si alguna de estas rutas ha cambiado desde que estoy haciendo este video hasta que lo tomes tú en tu propio viaje El bus X104 que va del centro al terminal se puede demorar entre 40 minutos y una hora dependiendo del trancón A eso súmale los minutos que debes esperar mientras el bus llega El bus funciona todos los días pero cambia de horario los domingos En 2021 el horario era de lunes a viernes de 6 y 10 de la mañana a 9 de la noche Y los domingos de 7 a 8 y 40 pm Te dejaré el sitio web oficial en la descripción para que le eches un ojo cuando vayas a viajar Si te sirvió este video, por fi, si te ayudó a ahorrar no olvides dejarme tu like, suscribirte y compartirlo, gracias